La bolina siempre adelante, y por encima de todos estará, porque sol, 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 sol... Comenzamos con la clase, comenzamos con la clase. Shiksu, hoy se perten sus monitos, del parque. Ya, a ver, ya, quiero que se acomoden, quiero que dejen de hacer lo que están haciendo. Cualquier intervención, ya saben, por el micrófono, ¿no? Por el micrófono. Milagro Jaramillo del Perú, no puedo creer que me haya dicho eso. A ver, promedios, no, 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 no ha venido hasta ahora, no ha venido hasta ahora. Vamos a ver los ejercicios el día viernes y no ha venido ejercicio de esa manera, pero lo tenemos que ver. Ahora, recuerden, recuerden que dejamos cuatro ejercicios de porcentaje, porque les dije que lo íbamos a ver después de esta clase, para utilizar justamente uno de los promedios, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, por favor, como digo, dejen de hacer lo que están haciendo. Vamos a ver esta última teoría, ¿de acuerdo? Y, este, quiero que estén atentos. Por favor. Por favor. ¡Gracias! 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 Muy bien. Debemos de comenzar de una vez. Debemos comenzar de una vez con este de promedio. ¿Qué es un promedio? Debemos saber qué es un promedio de todas maneras. Entonces, lo primero que sabemos es que un promedio es un solo número tomado como representante de una lista de números. Me explico un poco. Cuando, por ejemplo, hacen un concurso entre grupos, ¿no? Cada grupo, pues, no sé, entre salones, por ejemplo, entre salones, cada salón va a ir con una nota promedio, ¿de acuerdo? Que es el promedio de todos los que están en el salón. No dice, por ejemplo, tal sacó 10, tal sacó 12, tal sacó 15, tal sacó 18. No, solamente dicen el salón de promedio tiene, por ejemplo, 15. Entonces, ese 15 representa a todas las notas del salón, ¿de acuerdo? Algunas fueron menores, otras fueron mayores. Pero, ¿no? Al hallar un equilibrio, se encontró que el 15 era el promedio. Ese es el promedio. Un número que representa a un grupo de números, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuántos tipos de promedio hay? Bueno, los más importantes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Alguien conoce los, no? Esos promedios. ¿Cuáles son? A ver, ¿quién me los dice? Aritmético, geométrico y armónico. Aritmético, geométrico y armónico, ¿de acuerdo? Aritmético, geométrico y armónico, ¿ya? Por ahí me dijeron el ponderado, ¿ya? Pero aclaro, aclaro, aclaro lo que es el ponderado, ¿no? El ponderado es un tipo de promedio aritmético, ¿sí? Ahorita lo vamos a aclarar para que no les quede ninguna duda. No es que es un nuevo tipo de promedio, sino que es un promedio que en realidad es un promedio aritmético, ¿de acuerdo? Es un tipo de promedio aritmético. Muy bien, y vamos ahí justamente, vamos ahí, vamos a ver que los tipos de promedio, y el primero que vemos es el promedio aritmético. ¿Qué es el promedio aritmético? ¿Cómo lo usamos? ¿Cómo se le llama? Bueno, el promedio aritmético también llamado media aritmética, ¿no? Media aritmética. Es el valor característico de una serie de datos cuantitativos, ¿no? Dice, y se obtiene a partir de la suma de todos sus valores divididos entre el número de sumandos, ¿no? Entonces, es el promedio aritmético. ¿No? Es el promedio aritmético. También llamado, como te digo, media aritmética. Entonces, lo voy a leer de esa manera, ¿no? La media aritmética, que es una X con una línea arriba, ¿no? Sería de la sumatoria total de todos los datos entre el número de términos, ¿de acuerdo? Entre el número de términos, ¿ya? Entonces, ahí tendría. Ahora, dentro del promedio aritmético está el promedio ponderado, ¿de acuerdo? El promedio ponderado. ¿Qué es el promedio ponderado? El promedio ponderado, ¿no? Acá lo voy a poner. Lo vamos a leer simplemente, pero al final nosotros vamos a sacar. Pablo, buenas, ¿cómo estás? Gracias por prender la camarita. Método de cálculo que se aplica cuando, dentro de una serie de datos, no todos ellos tienen la misma importancia. Quiere decir que hay datos más relevantes que otros, ¿de acuerdo? Estamos hablando de datos numéricos. Ahora, hay, por lo tanto, datos con mayor peso que otros, obviamente. El promedio ponderado consiste en considerar dicho peso, también llamado, también conocido como ponderación, ¿de acuerdo? Por eso es que viene el nombrecito, ¿no? Y utilizarlo para realizar el cálculo del promedio aritmético, ¿no? Aritmético. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ponderación le das a, no sé, a la música en tu vida? Muy grande, ¿no? Le doy un peso muy, muy grande a la música, por ejemplo. ¿Qué ponderación le das al, no sé, al deporte? Bueno, una ponderación media, nada más, ¿de acuerdo? La ponderación es el peso que tú le designas a determinada cosa, el valor, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, por eso se llama promedio ponderado. Pero no es un nuevo tipo de promedio, les estaba aclarando, sino es un tipo de promedio aritmético, ¿de acuerdo? Es un tipo de promedio aritmético. Alison, ¿qué tal? Recién veo, recién veo las camaritas. Rocío Navarro, ¿cómo estás? Gracias, gracias por prenderla. Juan Diego, ¿cómo está mi compañero Juan Diego? ¿Qué tal? ¿Cómo va por todo por Villamaría? ¿Están que caen meteoritos, no? ¿Todo bien? Se me está lajeando de la cámara. Heraldo Negra, buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por prender su cámara. Muy bien, la seguimos, la seguimos, la seguimos, entonces. Acá decimos, ¿no? Decimos que puede causar cierta confusión eso del promedio ponderado y el promedio aritmético. ¿Ya? Por eso vamos a hacer acá un ejemplo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un ejemplo. Justamente quiero ver que aprendas a diferenciar cuál es el promedio aritmético de cuál es el promedio ponderado. En realidad, como te digo, ambos son promedio aritmético, solamente que se toman de diferente manera. Ahora, obviamente, uno de los deportes de aventura más conocidos en el colegio es ir a pedirle un punto adicional al profesor. ¿Sí? Eso es muy, muy conocido. Siempre lo hemos hecho y los alumnos de colegio siempre lo harán de generación en generación. No, yo les comento que fui profesor de colegio muchos años, ¿no? Y era divertido, era divertido, ¿no? A fin de año, cuando la gente venía y te pedía, pues, que le subas un puntito. Y tú les hacías creer que sí les ibas a subir hasta el final. Y al final no les subías, pues, ¿no? Era una buena Navidad. Entonces, la gente, pues, este, la gente se desesperaba, ¿no? Y, bueno, había llanto, algunas lágrimas, ¿sí? Y a veces, pues, había padres de familia también, ¿no? Pero era un buen deporte también de los profesores. Pero, bueno, entonces, todo eso de acá lo vamos a ver justamente, lo vamos a recordar ahorita, ¿no? Sus mejores momentos en el colegio, la entrega de notas, ¿sí o no? La entrega de notas, ¿ya? Entonces, claro, ahora va a ser diferente cuando estén en la universidad. Ahorita vamos a ver justamente la diferencia, ¿sí? Vamos a ver la diferencia. Te sientes indignada. Claro, o sea, cuando tu profesor te decía sufrir hasta el final, y al final igualito te jalaba. Hola, Vilma, ¿qué tal? Lo hacía a propósito, lo hacía a propósito. No creas que hizo todo lo posible, ¿no? He hecho todo lo posible por cambiar registro, pero ya no se puede. Mentira. Mentira. Muy bien. Está bien que se sienten indignados. Ya, nadie acá ha sido mi alumno de colegio, pero no serían muy viejitos. Yo enseñé colegios hace mucho tiempo, ¿ya? A ver. Ya cerraron las notas. El sistema se cerró ya. Mentira. Eso es floro. Bien, sigamos. El promedio aritmético lo vamos a poner como un promedio de que, este, lo vemos en el colegio, ¿de acuerdo? En el colegio. En el colegio utilizamos solamente el promedio aritmético. Es muy raro que en el colegio se utilice el promedio, este, ponderado. Pero hay algunos colegios que se lo utilizan, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, ¿qué índices te evalúan? ¿Qué partes te evalúan? Bueno, generalmente, este es un acá, cuatro partes en general, ¿no? Por ejemplo, te evalúan las intervenciones orales, ¿no? Cuando te dicen que te levantes y no sabes nada, ¿te acuerdas? O hay algunas personas que sí son muy buenas en los orales, ¿no? Saben, saben, ¿ya? Porque esa mirada, esa mirada socarrona, malpensada. A ver, trabajos y asignaciones. Acá en trabajos y asignaciones entran, este, entran los cuadernos. Entran cualquier cosa que el profesor te, con lo que te puede ayudar, ¿sí o no? Cuando dices, profe, mi cuaderno, ¿no? Y recién te pones a hacer todo el curso en un día. ¿Te acuerdas o no? Claro. Yo también he pasado por colegio, ¿no? Yo también he sido escolar como tú. A ver, otro será el examen mensual, ¿no? El examen mensual. El examen mensual. Y el examen bimestral, ¿no? Esos eran generalmente los cuatro ítems que teníamos en el colegio, ¿no? Generalmente. Ahora, vamos a ver las notas. Vamos a ver las notas. A ver, ya hemos dicho que en los orales ustedes son muy buenos, ¿sí o no? ¿Sí? Les ponemos ahí. ¿Cuántos sacaban? ¿Cuántos sacaban? Veinte, ¿no? Veinte. Veinte. ¿No? Tampoco. Veinte. Yo creo que sacaban veinte. Tienen cara de ver, este... Mejor no digo porque acá se van a interpretar. A ver, trabajos y asignaciones. A ver, ¿cómo les iba a ir? Me imagino que todos sus trabajos les hacía su papá o su mamá, ¿no? O lo hacían a última hora, ¿sí? Los trabajos manuales sobre todo. El cuaderno también a última hora. Vamos a ponerle un quince. Un quince. ¿De acuerdo? Un quince. Y acá viene lo bueno. El examen mensual. Si había con quién copiar y hacer el examen comunitario, baja pues, ¿sí o no? Pero generalmente no era así. Si te tocaba un profe, un profe que había sido más plagero que tú, o sea, olvídate. No ibas a poder hacer absolutamente nada, ¿no? Yo, pues, yo había, en mi época de colegio había sido poquito plagero en algunos cursos, nada más. Entonces ya sabía las técnicas y generalmente, pues, no podían copiar en mi curso, ¿no? Generalmente no. ¿A cuántos he votado? Y también, ¿no? También en el momento de votarlo se ponen a, pero profe, no, miren, anda afuera. Bonitos documentos. A ver, en el examen mensual, pues, no le prestan mucha atención porque no estudian muy bien. Simplemente lo dejas hacer, ¿no? Sacas dos, ¿no? Sacas dos. Y acá donde viene el otro deporte de aventuras, ¿no? Sacar la calculadora y ver cuánto te falta para llegar a sacar 10,5, ¿sí o no? A las justas. Ahí comienza la calculadora. Entonces comienza a hacer lo siguiente. Comienza a decir, ah, ya, vamos a tratar de que el promedio, ¿no? Que es la suma de todas las notas, ¿no? De todas las notas entre 4, salga, ¿no? Para poder aprobar, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto necesito? ¿Cuánto necesito? Y algunos son tan tóxicos que estudian solamente para sacar esa nota. Nada más. ¿No? Solamente estudian para sacar esa nota. ¿Ya? A ver, tú dime, ¿cuánto necesitas para aprobar este ficticio curso? ¿Cuánto necesitas para aprobar? A ver, que alguien me diga. Yo vendía pan. Tres, cuatro. A ver. Ángela Rojas, claro. Necesitas 5. Necesitas 5, ¿sí o no? Porque ahí estás sumando 37. Con 5 sería 42. Y lo divides entre 4 y sale 10,5. Que redondeando era 11. Ya la ajustas. ¿Sí? ¿Te acuerdas o no? Ya. Entonces, el día antes de tu examen, te sacas la mugre estudiando para ese 5. Y sacas 4. ¿Qué sucede? Ya comienzan las gestiones, ¿no? La diplomacia. Hablar con el profesor. ¿No? Hablar con el profesor. ¿No? Ojo, esto que parece un cuento en realidad nos va a ayudar bastante a entender lo que es el promedio aritmético y su diferencia con el promedio aponderado. ¿No? ¿Qué hacías? Te falta un punto. ¿Sí o no? Te falta un punto. Y tú te ibas, no, acá, este punto es el que falta. Ahí está. Falta un punto. Y te ibas con el profesor a suplicar, ¿no? A rogar. Chocotón. Tengo una tía soltera. Esa sí me la han dicho. Canasta, panetón también. Un vinito. Bueno, me ofrecieron whisky. Tome mi recreo. Un panetón del tambex y dale con el tambo y... Te pago con carne. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió ahí? Y la han mandado en privado todavía. Qué mal. A ver. Ya. Una entrada para los Gans. Ya fui a los Gans. Todavía adelante. A ver. Ya. ¿Pero qué pasa? O sea, el profesor te puede decir, el profesor te puede decir, este, bueno, ¿dónde te puedo subir? Y en realidad, te suba donde te suba el punto, no va a haber ninguna diferencia, ciudadano. Si te sube el punto en orales, bueno, en orales no te puede subir el punto. Si te suben en asignaciones, o en el mensual, o en el bimestral, no hay problema, porque sumaría al total. Bueno, pero donde hace menos roche subirle a, bueno, al profesor donde hace menos roche es en los trabajos. ¿No? Te manda a que hagas tu cuaderno ya. Te lo suma ahí a los trabajos. Ahí está. Te lo suma. ¿Sí? Es muy difícil, pues, cambiar un examen, ¿no? Ya. Entonces, ahí te lo suma. Y quitamos ese 15 y ahora tienes 16. ¿Aprobaste o no aprobaste? Ahora sí, aprobaste con las justas. ¿No? Y ahí. Tu 10,5 feliz. ¿Sí? Así era. Pero quiero que entiendan algo con este ejemplo. Que no importa dónde te podría subir ese punto, el profesor, no había problema. Porque todo suma igual. ¿Sí o no? No hay ninguna nota más importante que otra. ¿Estás de acuerdo con eso? Acá no vamos a ponderar, ¿no? Todas las notas se miden por igual. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, este, simplemente podría aumentar de donde quiera la nota. Así aprobé el quinto ancho. Créeme que no lo dudo. En la U es diferente, Claudette. Por supuesto que sí. Y ahorita vamos a ver, ¿no? Vamos a ver una bonita historia. Mis notas de universidad. Mis notas de universidad. ¿Sí? A ver. En la universidad vas a encontrar prácticas. ¿Sí? En la universidad vas a encontrar prácticas. Vas a encontrar trabajos. ¿De acuerdo? Vas a encontrar trabajos. Vas a encontrar, no se llama mensual, se llama examen parcial. ¿De acuerdo? Se llama examen parcial. Y tenemos el examen final. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo estás? Que para algunos realmente será el final. Para algunos sí. Ahí murieron. Ahora, existe otra nota que quizá lo pueda... Pasitos. No, no hay pasitos. Puede ser, ¿no? Pero no, no hay pasitos. Ahora. Puede ser que haya una nota adicional. Antes se tomaba una nota adicional que era el sustitutorio. Pero tengan cuidado. De acuerdo a tu universidad o a tu facultad, el sustitutorio no es que si saliste mal en alguno das un examen sustitutorio. No, simplemente si faltaste a un examen, das un examen sustitutorio. ¿De acuerdo? El quisis. ¿Qué quisis? Oye, en la agraria siempre hay fiesta. Todos lo ven fiesta ustedes, ¿no? Bueno, son precisos para la agraria, entonces. El suplicatorio, claro. Ya, muy bien. Ahora, pero, pero, dependiendo de la carrera, dependiendo de la carrera, esto de acá tiene un peso diferente. Por ejemplo, yo les voy a contar en mi caso, mi carrera. Mi carrera, por ejemplo, en las prácticas eran lo más, este, eran lo segundo más importante. Tenían un peso de tres. ¿De acuerdo? ¿Qué quería decir? Que si, por ejemplo, ahí salía, sacaba doce, tenía tres doces. ¿De acuerdo? Tres doces. Eso significaba. ¿De acuerdo? Más importante en mi carrera eran los trabajos. Por eso tenía un peso mayor. Tenía peso cuatro. Un poco más abajo estaba el examen parcial, que tenía peso uno. Era la nota que valía menos, ¿no? Y el examen final, que tenía un peso no tan alto. Tenía el doble del peso del examen parcial. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ¿cuál es la nota más importante en el caso de mi carrera? En el caso de mi carrera eran los trabajos. ¿Sí o no? Como va a ser, por ejemplo, en algunos de ustedes, que vayan, por ejemplo, a, que vayan a forestal, por ejemplo, o ambiental, las prácticas van a ser mucho más importantes para ustedes. ¿De acuerdo? Ah, yo estudié comunicación en la Facultad de Letras de San Marcos. ¿Sí? Bueno, entonces, como les digo, los exámenes no van a ser tan, no van a ser tan, este, tan importantes, quizá. En mi caso no lo fueron, ¿no? Más importantes eran los trabajos. ¿Ya? Vamos a ver. Acá, por ejemplo, ¿qué quiere decir que tengan peso diferente? ¿Qué quiere decir que tengan peso diferente? Que acá, por ejemplo, si tú le pides a tu profesor que te suba un punto, que te suba un punto, acá tienes que ver en qué te tiene que subir un punto. Porque si te suben un punto en el examen parcial, ese punto será importante. Si te suben un punto en el examen parcial, no. No te conviene que te suba un punto en el examen parcial. Ni siquiera en el examen final. ¿Dónde te convendría que te suba puntos acá? Sería genial que te lo suban los trabajos, ¿no? Pero también podría en las prácticas. ¿De acuerdo? Entonces, acá tú tienes que ir y hacer tu matemática, tu promedio ponderado, para saber dónde vas a pedirle al profesor que te suba el punto. Ojo, ¿en qué nota? No, ¿en dónde? ¿En qué nota? Perdón, lo dije mal. No, eso de dónde sonó muy mal. A ver. Ya. Entonces, un súper panetón. Y dale con el panetón. ¿Cuál es el problema del panetón? No entiendo por qué ofrecen panetones. En la universidad sí he escuchado, pues, diferentes también ofrecimientos, ¿no? Un pavito, claro, un pavito. Un chanchito, ¿no? Un chanchito. Muy bien. A ver. Entonces, le voy a decir mis notas más o menos, ¿no? En las prácticas, yo sí, pues, era un poquito descuidado, ¿no? En las prácticas era un poquito descuidado porque estaba trabajando, ¿no? Sacaba 17, ¿no? Sacaba 17. En los trabajos también, como se hacían en grupo, generalmente yo no los hacía, pues, ¿no? Mi grupo lo hacía y ahí, pues, sacaba 15, ¿no? Sacaba 15. Para el parcial, generalmente no estudiaba porque, bueno, estaba, pues, haciendo materiales, ¿no? Entonces, este, sí, sacaba 18. Y para el final, generalmente no estudiaba porque ahí estábamos, pues, en fin de ciclo, en fin de ciclo de la academia, pues, ¿no? Yo se llamaba academia, ya en colegio también, y había que pasar notas y todo eso. Generalmente no estudiaba para el examen final, ¿no? Sacaba 20. Ahora, ¿cómo voy a sacar mi nota o mi promedio de todo el ciclo? ¿No? ¿Cómo voy a sacar mi promedio de todo el ciclo? Ya. Voy a sacar acá mi promedio ponderado, ¿no? ¿Qué es la media aritmética realmente? No. Así es, así es. ¿Qué es la media? 20 de 100, qué maldita. A ver, no 20, 20 realmente. Todo en base 3. Ya, mira, debería sumar, debería sumar mis 3.17 con mis 4.15, con mis, con mi 18 y con mis 2.20, sumarlo y dividirlo entre 10, porque son 10 notas, ¿ya no? Acuérdate que el peso significa el número de veces que va a valer esto. Entonces, en vez, ¿no? En vez de simplemente sumarlo, ¿qué voy a hacer? O sea, voy a ordenarlo, voy a organizarlo mejor, y voy a decir, allá, 3 por 17. O sea, voy a multiplicar el peso por la nota. Voy a multiplicar el peso por la nota, ¿de acuerdo? Y voy a hacer lo mismo en el siguiente ítem, 4 por 15, 1 por 18 y 2 por 20, ¿de acuerdo? Eso, en realidad, en vez de sumarlo, lo estoy simplificando al multiplicarlo, ¿de acuerdo? Entonces, es una suma, pero más simplificada. Y todo lo divido entre 10. ¿Por qué entre 10? 10 es la suma de los pesos, ¿sí? 10 es la suma de los pesos, si se dan cuenta. Es porque en realidad, pues, es la cantidad de notas que hay, ¿no? Entonces, ahí sacaría mi promedio ponderado, mi promedio de ciclo. ¿Lado o no lado? ¿Ustedes qué dicen? Estoy un poco nervioso. ¿No? ¿A las justas? 16,9 me dicen, 16,9. No, lado. No sean picones, pues ya quisieron ustedes tener mis notas en la universidad. Vayan comprando panetón. No, uy, decirle a una catedrática o a un catedrático que, ah, no, olvídate. Qué miedo. Y como te digo, es toda una chamba, puedes ver en dónde necesitas que te suba el punto, ¿no? Es toda una chamba, ¿sí? Entonces, eso es lo que ustedes van a vivir en la universidad, ¿no? Van a vivir en la universidad, calificante de nacimiento. ¿Cómo estudió comunicaciones y terminó enseñando arimétrica? Es una larga historia, una larga historia. Así es. Y como todo en la vida de un hombre, fue culpa de una mujer. Así es. Ya les contaré otro día. Muy bien. No, 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 no es tóxico. No, no es por eso, en realidad. No, ni siquiera es triste. Ya les voy a contar algún día. ¿Ya? No, tampoco. No es que me obligaron. No. Seguimos, 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 seguimos. ¿Para qué les dije eso? Algo así, algo así. Muy bien. Ya, si al final me queda tiempo, les cuento, ¿ya? Seguimos. Ya. Vamos a ver ahora, ya que entendimos la relación del promedio arimético y el promedio ponderado, sabemos que es lo mismo, solamente que ejercido de otra manera, ¿sí? Vamos a otro tipo de promedio, que no es tan conocido, ¿no? Que no es tan conocido, ¿sí? Que es el promedio, ¿no? El promedio geométrico. No te digo que no es tan conocido, sino no tan utilizado, ¿no? No es tan utilizado. Porque nosotros no utilizamos el promedio geométrico, excepto en ejercicios de arimética, ¿no? Pero, entonces, ¿qué es el promedio geométrico? A ver, también llamada media geométrica, de una cantidad de números, vamos a decir n números, es la raíz enésima del producto de todos los números. Es recomendada para ejercicios de progresión geométrica, ¿no? Para promedio de razones, en el interés compuesto, en los números índice, ¿sí? Ustedes van a ver números índice en estadística, pero ya en la universidad, no en la estadística de academia. ¿De acuerdo? Sí, números índice es para la variación. Ya, más adelante lo ven. Ahora, ¿cómo sacamos el promedio geométrico? Simplemente será, ¿no? La raíz enésima del producto de todos los términos que hay, de los n términos que hay. Ese sería el promedio geométrico. ¿De acuerdo? Ahí no hay ninguna duda, simplemente tienes que multiplicar y sacarle la raíz. ¿Estás de acuerdo? ¿Todo bien? A ver. Seguimos. ¿Viene? ¿Qué promedio? ¿Qué promedio viene? ¿Qué promedio viene? Armónico. Muy bien, señorita. Armónico. Ahí está. Promedio armónico. Promedio 21, Fernando. Usted siempre. Sorry, sorry. Ya tenemos que hablar. No puedo retroser ahorita. Después ya lo vemos. Después le voy a mandar. Le voy a mandar a ustedes el día viernes, de todas maneras. ¿Ya? A ver. Promedio armónico. Ahora se lo mando más tarde. Se lo mando más tarde. También llamado media armónica. Designado usualmente mediante H. Para diferenciarlo de la MA, que es la media aritmética también. De una cantidad finita de números es igual al recíproco o inverso de la media aritmética de los recíprocos de dichos valores. Eso se es para velocidad, ¿no? Para velocidad, para promediar velocidades. Usted ha escuchado hablar de la velocidad media promedio, ¿no? No, justamente es este, el promedio armónico, ¿no? Armónico. No, si te lo voy a mandar, no te preocupes. Ahora, este, también se utiliza para la ley del metal, por ejemplo, ¿no? Para la ley del metal también se utiliza el promedio armónico. Nosotros no lo utilizamos en la vida real, pues, ¿no? Así, bueno, en algo que tenga, sea cotidiano para nosotros, no. Por eso es que me tuve tanto en el promedio aritmético, porque el promedio aritmético sí lo utilizamos. Lo hemos utilizado en el cole y lo vamos a utilizar en la universidad, ¿no? Para sacar nuestras notas de psiqui. ¿Sí? Ahí se van a acordar de cómo hacerlo y cómo lo hemos hecho ahorita acá, ¿no? Muy bien. A ver, el promedio armónico sería justamente, ¿no? El número de términos entre la suma de las inversas de todos los términos. Eso sería la media armónica, ¿de acuerdo? Eso sería la media armónica. ¿Todo bien con eso? ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? ¿Hay alguna duda por ahí? ¿No? Sí. Si hay alguna duda, dímelo, dímelo, dímelo ahorita. Ya volé. ¿Por qué? Son fórmulas nomás, son fórmulas nomás. Harold, no te sufres, tranquilo. Todo milagro. Milagro, ¿qué pasa? Ya, de acuerdo. ¿Qué tipo de promedio viene el examen de admisión? Ninguno. Ha venido un problema nomás de promedios en los últimos años. Que yo recuerde. ¿Ya? Agradecido, Julio Arriba. El 21. Y dale, con promedio 21. Mónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por prender la camarita. Muy bien. Seguimos. Porque lo más fácil no puede venir uno solo. A eso sí, esto le parece fácil o acá, ¿no? En el libro de la pre no está promedio. Búscalo en estadística. Ahí hay ejercicios de promedios y hay teoría de promedio. Búscalo en estadística. Primer tema que entiende y no viene. Oye, o sea que todas las veces que he preguntado han entendido y han dicho que sí. No han entendido. Qué mal. Al decir media de dos factores, no necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, este... Así es. A ver. Vamos a ver. Sigamos, sigamos, sigamos. A veces mienten un poquito. Qué mal. No mientan. Ya les he dicho. La persona que miente es señal de que tiene muy baja autoestima. ¿De acuerdo? Y ustedes, espero que no la tengan. A ver. Para no hacerlo sentir mal. No. No, no. Acá no vale eso. Ustedes díganme. Si no entiendo, no entiendo, Fernando. ¿Puedo repetirlo, por favor? ¿Qué mal me han hecho? Ninguno. ¿Ya? El que mienten a monas. Oh, estoy jugando esa vaina y es un poquito adictivo, ¿no? Es un poquito adictivo. Ya de ahí hablaremos de esto. A ver, a ver. Seguimos, seguimos, seguimos. Promedio aritmético en la progresión aritmética. Esto es recontra interesante. Por favor, conéctense bien con esto. Dejen de hacer lo que están haciendo. Y vamos a ver. Promedio aritmético, no. Promedio aritmético de la progresión aritmética. A ver. ¿Qué es una progresión aritmética? Lo hemos visto en el tema de cuatro operaciones. Ahí vimos lo que es progresión aritmética. El profesor, la progresión aritmética es aquella que va de acuerdo a una razón aritmética constante. ¿De acuerdo? Una aritmética constante. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos ahí una progresión aritmética muy grande. ¿De acuerdo? Una progresión aritmética muy grande. Ahí está. ¿Cuántos términos tiene? ¿Cuántos términos tiene esa progresión aritmética? ¿Cuántos? 15 términos. Ya, 15 términos. Muy bien. ¿Cómo voy a hallar la media aritmética en esta progresión aritmética? Lo único que tienes que hacer es ubicar el término central. ¿De acuerdo? Si quieres hallar la media aritmética en una progresión aritmética, lo único que tienes que hacer es hallar el término central. Nada más. Esa será la media aritmética. ¿Todos de acuerdo? Ojo. Los que tienen una cantidad impar de términos tienen término central. ¿No? Tienen término central. Esta tiene 15 términos. Por lo tanto, tiene término central. ¿Ya? Fernando, ¿y qué pasará cuando no tenga término central? Cuando sea una cantidad par de términos. Ya, vamos a poner este segundo ejemplo. ¿Cuántos términos tiene esa progresión aritmética? ¿Cuántos términos tiene esa progresión aritmética? Doce términos. Ya, doce términos. Entonces, acá no hay término central. ¿Qué haces? Agarras los dos términos centrales. Los dos términos centrales. Y los sumas y los sumas y los divides sobre dos. ¿De acuerdo? Los sumas y los divides entre dos. ¿Estamos bien con eso? ¿Todos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, el promedio aritmético en una progresión, en progresiones aritméticas, cuando sea una cantidad impar de términos, será el término central. Y cuando sea, ¿no? Una cantidad par de términos, será la semisuma de los centrales. ¿De acuerdo? 51,5. Muy bien. Ya. Miren algo. Escuchen algo. Atención. Vamos a ver la progresión de arriba. ¿No? La progresión de arriba. La media aritmética es 57, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Qué pasa si sumo los extremos y lo divido entre dos? ¿Cuánto te da? 57. Entonces, ¿podríamos decir que la progresión aritmética es la semisuma de los extremos? ¿Qué dicen chicos? ¿Sí? Ya. Pero no solamente eso. ¿Qué pasa si sumo los dos siguientes? 21 y 93. ¿Pasa lo mismo o no? Y los siguientes, y los siguientes, y los siguientes, y los siguientes, y los siguientes. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Todo bien con eso? ¿Chicos? Es la mediana, claro, porque están ordenados los términos, ¿sí? ¿Todo bien? Ahora vamos a ver el otro. ¿En el otro se cumplirá lo mismo? Claro, veamos. 2 más 101, 103 entre 2 te da lo mismo, 51,5 creo que era, ¿no? ¿Sí? Lo mismo pasará con estos dos, lo mismo con estos dos, lo mismo con estos dos, lo mismo con estos, y obviamente con los centrales también. ¿Todo bien? Ya, eso pasa en progresión aritmética, ¿no? En progresión aritmética. 57 también es la media aritmética, claro, es la media aritmética, ¿no? Es la media aritmética. Ya, eso pasa, como te digo, en lo que es la progresión aritmética. Muy bien, la seguimos, la seguimos. Método de LASPA. Método de LASPA. Este método es muy bonito, ¿de acuerdo? Muy bonito, pero tiene sus restricciones. El método de LASPA solamente va a ser utilizado para dos cantidades, ¿de acuerdo? Dos cantidades. Vamos a ponerles un ejemplo, ¿sí? Vamos a ponerles un ejemplo de cómo hacemos el método de LASPA, ¿de acuerdo? Mira, el promedio de edad es de 40 personas en un salón virtual, ¿no? De clases es de 18 años. El promedio de todas las personas es de 18 años. Los hombres tienen un promedio de 21 y las mujeres de 17. Los hombres son más viejos, ¿no? Más viejos. ¿Cuántas mujeres hay en el salón? ¿Cuántas mujeres hay en el salón? Ya. Mira el método de LASPA. Algunos profesores le llaman el método de la arañita, pero me parece muy infantil. No meto de la arañita. No meto de LASPA, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo sería? Mira, vas a colocar los grupos que tengas acá, que solamente van a ser dos. Ojo, el método de LASPA solamente para dos grupos, ¿de acuerdo? Somos niñitos. Ya, claro. Somos niñitos. Ok. Mejor no digo nada al respecto. A ver. Ya, ahí coloco los dos grupos. El círculo verde va a ser donde están la cantidad de personas de cada grupo. Que todavía no la llamo, obviamente. No me lo dan. Ahora. Respeten mis quince. Bueno, ahora, los hombres tienen promedio veintiuno. Oh, promedio veintiuno. Las mujeres tienen promedio diecisiete. ¿Sí? Las mujeres tienen promedio diecisiete. Y el total de personas tienen, el total del salón tiene promedio dieciocho. ¿De acuerdo? Ahí está. Coloco un grupo, coloco otro grupo, coloco sus promedios, coloco en el medio el promedio del salón general, ¿no? ¿Ya? No me digas que eres feminista, mujer. ¿Por qué las mujeres tienen menos? Ay. No digo nada. A ver. Entonces, ¿qué hacemos? Justamente por eso se le llama método del ASPA, porque voy a restar en ASPA. ¿De acuerdo? Voy a restar. Entonces, diremos que dieciocho menos diecisiete te da uno, y veintiuno menos dieciocho te da tres. ¿De acuerdo? Acá están los resultados. Y estos resultados, la relación que tengan, será la misma relación que tengan las cantidades, ¿no? Las cantidades de personas. Entonces, habrá acá hombres y tres K mujeres. ¿De acuerdo? Porque la relación es de uno a tres, acá también. Y todo el total debe sumar, no, debe sumar, cuarenta personas. ¿De acuerdo? Cuarenta personas. Muy bien. ¿Cuánto vale K? ¿Cuánto vale K? K vale diez. Por lo tanto, si K vale diez, el número de mujeres, ¿cuánto es? Serían treinta mujeres. ¿De acuerdo? Serían treinta mujeres. Este es el método del ASPA. Sí. Este es el método del ASPA. ¿Qué les ha parecido? Así es. Siempre cumple con la relación respecto a la resta. Es más, es más, es más. Es que estás tonteando, pues, mujer. Por eso te pierdes. A ver, escuchen. Vamos a poner otro ejemplo. Sí, otro ejemplo. Pero vamos a poner un ejemplo. Ya, ya está bien, ya está bien. Vamos a poner otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que tenga que ver con números más maleados. ¿Ya? Mira. A ver. Vamos a poner ahí. Ya. Otra vez. Sí, sí, vamos a repetir. Ah, no, vamos a poner otro ejemplo para que ustedes lo entiendan. Ya, otra vez con hombres y mujeres. Ya. Mira, si bien las mujeres se vieron favorecidas por la edad, son más jóvenes, son más chiquitas. Bueno, vamos a hablar de estatura, así que las mujeres también van a ser más chiquitas. ¿No? Sí, pues, es que no, sí, la mujer peruana es chatarra, pues, no es chiquita, nada más. Entonces, claro, es chiquita, es baja de estatura, no generalmente, pues, metro setenta y cinco. No te creo, pero para nada. A ver, muy bien. Vamos a ver, los hombres generalmente, a ver, vamos a tener un promedio de uno coma ochenta. ¿De acuerdo? Uno coma ochenta. ¿Ya? Y las mujeres, a ver, chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuánto le pongo a las mujeres? Si Omar a mí dice, oh, un metro sesenta y cinco. Casi me estatura. A ver, yo mido metro setenta. A ver, vamos a poner que las mujeres midan un metro sesenta y ocho. ¿De acuerdo? Un metro sesenta y ocho. ¿Ya? Ahí está, mira. Promedio de los hombres, metro ochenta. Promedio de las mujeres, metro sesenta y ocho. El promedio total, el promedio total que sea uno coma setenta y dos. ¿De acuerdo? El promedio de todo el salón, uno coma setenta y dos. Muy bien. Vamos a ver. Vamos a restar en APA. A pesar de que sean decimales, lo podemos hacer. A pesar de que sean decimales, lo podemos hacer. Pero a los uno coma ocho no has visto. Ah, no. A ver. Uno coma ochenta menos uno coma setenta y dos. ¿Cuánto sería? Uno coma ochenta menos uno coma setenta y dos. Uno coma setenta y dos menos uno coma setenta y ocho. ¿Cuánto es? Cero coma cero cuatro. Cero coma cero cuatro. Muy bien. Cero coma cero cuatro. Tengo una pregunta. ¿Qué relación, qué relación tienen estas dos cantidades? De uno a dos, sí o no. De uno a dos. Quiere decir que acá sería como K y acá sería como dos K. ¿En qué parte, Chiara? Dímelo. ¿En qué parte? Cero coma ocho. Es uno ochenta menos uno coma setenta y dos te da cero coma cero ocho. Uno coma setenta y dos menos uno coma setenta y ocho te da cero coma cero cuatro. La resta. ¿Cómo que si no hubiera relación? Sea cual fuera el número de relación. Ah, ya. Que no se pudiera simplificar. No hay problema. Me dice que si no se pudiera simplificar. Vamos a cambiar, ¿ya? Mira. Vamos a cambiar. Vamos a poner en vez de uno setenta y dos, vamos a poner uno setenta y tres. Uno setenta y tres. Ya, uno setenta y tres. A ver. Uno setenta y tres. Ya. Está en rojo. Espérate un rato. Ahí está. Ya. Entonces, vamos a restar igual. Restamos. Y acá sería uno coma ochenta menos uno coma setenta y tres. Cero coma cero siete, ¿no? Y acá sería cero coma cero, ¿cuánto? Cero cinco. Sí, cero coma cero cinco, ¿está bien? Ya. ¿Cuál sería la relación de esos numeritos? Bueno, aparte de los ceros, sería de cinco a siete. Quiere decir que acá los números estarán de cinco a siete. Ahí está. Entonces, el total de personas sería doce K. El problema te podría decir que hay, por ejemplo, no sé, pues, veinticuatro personas, ¿no? Y ahí sacas en la cantidad de personas. ¿Están de acuerdo? ¿Todo bien con eso? Bueno, ya, es el método de LASPA. Se utiliza solamente para dos cantidades. Muy bien, muy bien, muy bien. Dímelo. El promedio de, o sea, de esas dos cantidades, ¿me va a dar como dato, verdad? Claro, claro. Muy buena pregunta, Ed. Esa sí es una muy buena pregunta. Porque me dicen, por ejemplo, te tienen que dar el promedio de un grupo, el promedio de otro grupo y el promedio total. Si es que no, mejor utilizamos el promedio ponderado. ¿De acuerdo? Si es que no te dan esos tres, utilizamos el promedio ponderado. Por eso les decía que quizá, ¿no? Que quizá acá, este, era bastante restrictivo. Tenía restricciones esto. ¿Sí? Y la cantidad, ¿qué cantidad? La cantidad te la darían, pues, ¿no? Te podría decir, hay 36 personas, 48, ¿no? Vamos a hacerlo con los porcentajes, con los cuatro últimos problemas de porcentaje. ¿Sí? Búsquenlo, por favor. Pero ahorita vamos a terminar esto. A ver, vamos a seguir. Mezclas. Justamente es, habla de esos, de esos problemas que se quedó, no, se quedó por hacer. Mezclas. Digamos que tengo acá tres cantidades. Tres cantidades. Tres, tres mezclas, ¿no? A ver, tenemos 40 litros de, que está a 5 grados, como la chela. La chela tiene 5 grados de alcohol, ¿de acuerdo? Tenemos 25 litros a 40 grados, como tiene, por ejemplo, el whisky, el pisco, el tequila, ¿de acuerdo? Y tenemos acá 35 litros de 12 grados de alcohol, como lo tiene el vino, por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Sí? A ver, la chicha de jora tiene un grado un poco, bueno, es que la chicha de jora no tiene un grado específico, este, mi querida idea. Este, porque la chicha de jora, mientras más se fermenta, más va creciendo su grado alcohólico, ¿no? La chicha de jora, este, recién salida, pues, es un, este, no tiene mucho grado alcohólico. Pero después la dejas un par de días o semanas, olvídate. Es un sacrificio que estoy dispuesto a aceptar, obviamente. Todo sea por los, por los muchachos. A ver, entonces, no, mentira, no, no sean alcohólicos, pues. A ver, es una bromilla. Vamos a ver, ¿cómo vamos a plantear nosotros esto? ¿Cómo vamos a plantear? Simplemente proponemos acá el promedio ponderado. Nosotros lo vimos ahí, el promedio ponderado de una manera. Vamos a verlo ya en esquema, ¿de acuerdo? Acá vamos a poner lo que serían las notas. Ah, te están pidiendo que si yo mezclo todo, estas bebidas, ¿cuál es el grado que va a salir al final? ¿De acuerdo? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, voy a poner acá todos los, todos los, las cantidades. Son 40, 25, 35 y el total de mezcla me está dando 100, porque voy a sumarlos. ¿De acuerdo? Voy a sumarlos. Acá, ¿qué voy a poner? Los grados alcohólicos. 5, 40 y 12. Y acá lo que me va a salir es el grado medio, ¿de acuerdo? El grado medio. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Acuérdate que multiplicamos 40 por 5, ¿te acuerdas? Multiplicaba la cantidad por su peso, en todo caso. En este caso, la cantidad por su grado, ¿no? La cantidad por su grado vamos a multiplicar de esa manera, ¿no? Bueno, 40 por 5, es decir, más 25 por 40, más 35 por 12. ¿Qué tal, Ariadna? Es igual a 100 por GM, o sea, por el grado medio. Ahí está. ¿De acuerdo? Si yo mezclo todo eso, ¿qué grado me va a salir? ¿Qué grado me va a salir? Y así voy a hacerlo. ¿De acuerdo? Con el promedio ponderado. Ahora, este problema, estos problemas de mezclas, puedo hacerlo de dos maneras. Con promedio ponderado o con el método de LASPAS, y que son dos cantidades. En este no podía ser método de LASPAS porque eran tres cantidades. ¿De acuerdo? No podía hacerlo. ¿Ya? ¿Todo bien con esto? Ya, ahora lo que quiero que hagan, después de ver la última diapositiva del ciclo, ¿no? Porque acá acaba la teoría. Comenzamos con los repasitos. Ya, este, vamos a, vamos a ver, les voy a pedir que busquen los últimos cuatro problemas de porcentaje. Que son de mezclas. Que yo los dejé y les dije que los íbamos a ver ahora. ¿Ya? A ver, hacer una mezcla. No, Vilma, estás alcohólica. A ver. Importante estar acá. ¿No fue? ¿No fue? La verdad. No fue? Que yo los dejé y las me estaré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No llegué a tomar, ¿a tomar? No llegué a tomar. ¿Por qué no tomas? A ver. Entendí lo de la mezcla nomás. Uy. ¿Cuándo bendecimos su casa? Hagamos los ejercicios, hagamos los ejercicios, ¿no? Ejercicios de los últimos cuatro de lo que es este... Sí, sí, sí. A ver, voy a poner la última parte, ¿ya? Gracias. 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 No te escucho. ¿Dónde estás? ¿Aide? ¿Aide, no? Sí. Dime, Aide. Sí. ¿En dónde estaban esos tres problemas que ustedes estaban mencionando? En el tema de porcentajes. En el tema... los cuatro últimos problemas. Ah, sí. a partir del problema 17 ya, lo vamos a hacer ahorita nomás, ahorita al toque al toque, al toque a ver ya vendí el libro ¿cómo se te ocurre? a ver ¿qué semana es? la semana número 14 sí, la semana 14 ya, ¿están listos? cualquier pregunta que me quieren hacer lo vemos después, ya después de que terminamos estos cuatro problemitas ya, a ver ¿qué dice? problema número 17 17 de la semana 14 problema 17 de la semana 14 creo que alguien me estaba pidiendo que vuelva a poner una diapositiva la ponemos después de los problemas ¿les parece? ¿sí? ¿quién me estaba pidiendo? Mónica Angélica ustedes dos ya ya, después lo ponemos a ver dice una mezcla de 40 litros de alcohol al 70% con cierta cantidad de alcohol puro y se obtiene alcohol del 90% estoy teniendo los tres ¿no? los tres valores a ver tenemos una cantidad de alcohol ¿no? una cantidad de alcohol que está al 40 litros de alcohol al 70% 40 litros de alcohol que están al 70% perdón, ¿no? ¿70% es 70 grados? sí sí, sí 70% 70 grados no solamente que uno se le llama grado alcohólico y otro se le llama concentración alcohólica ¿de acuerdo? cuando está en porcentaje es concentración alcohólica entonces tenemos 40 litros que están al 70% luego tenemos se va a mezclar con una cierta cantidad de alcohol puro con una cierta cantidad no sé qué cantidad de alcohol puro ¿el alcohol puro a qué graduación está? ¿el alcohol puro a qué graduación está? 100 sé que la que ven en la farmacia está 96 pero nosotros para el alcohol puro en la arimética será 100 ¿de acuerdo? ahí está, 100 la cantidad no la conocemos pero dice que y se obtiene alcohol de 90% o sea que lo final fue de 90% ahí está método del ASPA ¿de acuerdo? método del ASPA método del ASPA ahí está entonces sería 100 menos 90 te da 10 y 90 menos 70 te da 20 ¿de acuerdo? ¿qué relación tiene esto de acá? de 1 a 2 quiere decir que esto es el doble de lo de arriba mira ¿cuánto sería la respuesta? 80% nada más ¿están de acuerdo? chicos ¿están ahí? 80% sería en relación a de 1 a 2 ¿no? muy bien ya ahora ese es el problema 17 ¿no? lo voy a juntar de todas maneras ¿no? lo voy a juntar de todas maneras a lo que es promedios que vamos a ver el día viernes los ejercicios obviamente profesor dímelo ¿es de la guía 1 o guía 2? de la guía 2 creo que es el que dice avance segunda parte así es avance segunda parte y está todo completo o sea tiene casi todo desde la 13 hasta la 16 17 temas así es la nuez ¿ya? muy bien vamos a hacer la 18 mira hacemos la 18 dice un recipiente contiene 60 litros de alcohol al 90% señale la cantidad de agua en litros que se debe agregar para obtener alcohol al 75% muy bien tenemos una cantidad ¿no? una cantidad tenemos 60 litros no perdón sí 60 litros de alcohol al 90% ¿sí? la pregunta es ¿qué cantidad de agua en litros? bueno tengo que agregar una cantidad de agua ¿no? yo no sé pero ¿cuál es el grado del agua? el grado del alcohol puro es 100 ¿cuál será el grado del agua? cero el grado del agua es cero ya no se vayan a olvidar de eso el grado del agua es cero entonces acá pondré cero ahí está muy bien ya ahora te dice que cuando tú lo mezclas vas a obtener una graduación de que debe agregar para obtener alcohol al 75% o sea que acá sería 75 profesor o sea que el 75 es el promedio de la mezcla así es por eso dice para obtener alcohol al 75% ese es el final ahora 90 menos 75 sería 15 y 75 menos 0 sería 75 ¿o no? ¿están de acuerdo? relación de 5 a 1 ¿sí o no? de 5 a 1 entonces lo de abajo es la quinta parte lo de arriba ¿cuánto sería? 12 litros ¿de acuerdo? 12 litros ¿todo bien con eso? ¿sí? método de la pasacuente es bastante sencillo bastante rápido ¿no? ¿todo bien milagritos Jaramillo? a ver 60 litros alcohol al 90% lo voy a mezclar con una cantidad de agua que está a 0 grados para que al final me salgan 75 resto en aspa 90 menos 75 15 75 menos 0 75 relación de 5 a 1 relación de 5 a 1 60 esto es 12 ¿sí? muy bien ahí está el problema número porque el agua siempre es 0 el agua no tiene alcohol el agua no tiene alcohol ya sé que es un deseo muy tuyo pero no no tiene alcohol el agua a ver quiero que mire el problema 19 agua purita claro agua purita muy bien 19 un recipiente contiene 40 litros de alcohol al 80% al agregar x litros de alcohol puro y x litros de agua se obtiene alcohol al 65% ayar x pregunta ¿podremos utilizar el método de la paca? no ¿por qué no? porque son son tres ingredientes ¿de acuerdo? vas a tener 40 litros de alcohol al 80% x litros de alcohol puro y x litros de agua entonces acá hacemos promedio ponderado ¿de acuerdo? promedio ponderado entonces sería así el promedio ponderado ya tenemos dice 40 litros al 80% x litros de alcohol puro voy a agregar x litros de alcohol puro o sea de 100 grados porque el alcohol puro es 100 grados y voy a agregar x litros de agua o sea que el agua es cero ¿de acuerdo? el agua es cero ya sabemos eso ahora se obtiene alcohol al 65% o sea que acá sería 65% ¿cuánto alcohol hay en total? ¿cuánto alcohol hay en total? sería 40 más 2x ¿cierto? ¿chicos? porque esto si lo debo de sumar esta columna que es de grados no va a sumar 65 obviamente pero esta columna que es de litros si yo sumo aumento el litro mezclo el litro tengo que tener la suma sería 2x más 40 ¿sí? 2x más 40 ahí está muy bien listo ya entonces ¿qué haría? ¿qué haría ahí? bien tengo que multiplicar esto por esto más esto por esto más esto por esto es igual a esto por esto según lo que habíamos visto en la teoría ¿sí? según lo que habíamos visto en la teoría ¿quieren arriesgarse? Fernando son números muy grandes ya a ver les digo algo ¿qué pasa si por arte de magia ¿qué pasa si por arte de magia mañana todos ustedes ¿no? todos ustedes amanecen con 3 años de edad menos ah esas sonrisas en su rostro claro sería bonito ¿no? ya pero ¿qué pasaría? ahorita tienen de promedio de todos con la gente pues anticucha de los salones antiguos y con la gente nuevecita de los chiquititos tienen el promedio me imagino 18 ¿no? pero si mañana todos amanecen con 3 años menos el promedio ya no será 18 será 15 ¿sí? el promedio será 15 ¿de acuerdo? entonces si a todos los elementos de un grupo se les hace lo mismo se les suma o se les resta algo el promedio también se les hace lo mismo también se les ve afectado ¿de acuerdo? entonces eso es lo que va a pasar acá mira primero ¿qué pasó? 15 y 12 muy bueno para ser verdad no pues eso es una suposición ya estos son los grados a todos los grados le voy a sacar quinta ¿cuál es la quinta de 80? ¿cuál es la quinta de 80? 16 16 16 la quinta de 80 es 16 ¿no? la quinta de 80 es 16 ¿cuál es la quinta de 100? ¿cuál es la quinta de 100? 20 20 ¿cuál es la quinta de 0? 0 0 ¿cuál es la quinta de 65? 13 13. Muy bien, ahí está. O sea que todo le puedo sacar lo que tenga en común. En la columna de los litros también, si quiero, pero acá no tienen nada en común. En cualquiera de las dos columnas yo podría simplificar si se pudiera simplificar. Pero en esta columna de los grados yo puedo hacer algo más. ¿Sí? Yo puedo hacer algo más. Una pregunta. Sabemos que vamos a multiplicar 40 por 16 más x por 20 más x por 0 y 2x más 40 por 13. Te pregunto algo. ¿Cuál de las multiplicaciones te incomoda más? El 40 por 16, el 20 por x, el 0 por x o el 2x más 40 por 13. 2x más 40 por 13. 2x más 40 por 13 incomoda más, ¿sí o no? ¿Te gustaría que ese 13 fuera 0? Sí. Sería bonito, ¿sí o no? ¿Podemos hacer eso? Sí. Pero si acá le resto 13, a todos los demás que tengo que hacerle, restarles 13. Por eso les dije, si a todos ustedes les restan 3 años, el promedio general también se ve disminuido en 3 años. Entonces, lo contrario. Si yo acá, a este promedio general, le resto 13, quiere decir que a todos les restaré 13. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí? Entonces, primero hemos simplificado. Y luego, porque esto no me gusta, le voy a restar 13. Pero no podría restarle solamente a él, sino a todos. ¿Cuánto está quedando? 3. Está quedando 7. Está quedando menos 13. Y está quedando 0. Ahora sí, operemos. 40 por 3, más x por 7, ¿no? Más x por 7, más x por menos 13, es igual a todo eso por 0, que es 0 nada más. Dime, ¿cuánto vale x? ¿Cuánto vale x? No importa que dé negativo, no hay problema. Es más, nos conviene que sea negativo para que vaya al otro lado a sumar. No, no sale negativo. 20. 20. 20, x vale 20. De acuerdo, x vale 20. ¿Estamos bien con eso, chicos? No sale menos 20, Fátima, por si acaso. Sale 20. Ya, entonces mira, nos queda ahí esa lección que podemos trabajar de esa manera. Ojo, vuelvo a repetir. Cualquiera de las dos columnas, sea la columna de los litros o la columna de los grados, yo puedo simplificar si se pudiera simplificar. Pero solamente en la columna de los grados, yo puedo, aparte de simplificar, si quiero y si me conviene, también puedo restar o puedo sumar. ¿De acuerdo? Solamente en la de los grados, en la de los litros no. ¿Están de acuerdo con eso? Muy bien, muy bien. Ya, vamos a ver el problema número 20. A ver, guardo este problemita, guardo este problema. Y quiero que lean la 20 y la planteen. No, 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 no. 20. Problema 20. ¿Ya? A ver, en el problema 20 te dice, En un recipiente se tiene alcohol al 24%, si se agrega 15% de alcohol puro, la nueva mezcla queda al 36%. ¿Cuántos litros? Bueno, acá simplemente método del arco. Sí, método del arco. Dice que tenemos alcohol al 24%. Sí, tenemos alcohol al 24%. Le vamos a agregar 15 litros de alcohol puro. No, le vamos a agregar 15 litros de alcohol puro. 15 litros de alcohol puro. Tú sabes que el alcohol puro está a 100% o 100 grados, si quieres. Entonces, la nueva mezcla queda al 36%. La nueva mezcla queda al 36%. Muy bien, vamos a restar. 36 menos 24 sería 12 y 100 menos 36 sería 64. ¿De acuerdo? A ver, ¿cómo se simplifica ahí? ¿Qué le sacó? Cuarta nada más, ¿no? Cuarta 3 y cuarta 16. Entonces, ¿cómo hago acá? No te preocupes. ¿3 por cuánto te da 15? 3 por 5. Entonces acá será 16 por 5. 16 por 5 es 80. ¿De acuerdo? 80. Muy bien, muy bien. 80 sería la respuesta en ese problemita. ¿Sí? ¿Listo? 80, así es. ¿Por qué era 100 grado? El alcohol puro tiene grado 100. Restar viendo que salga positivo, no hay un orden. No. No resta, no hay problema. No, o sea, no es que salga positivo. Siempre sale positivo, no sale negativo. No, o sea, no hay problema. Me estaban pidiendo lo de geométrico, ¿no? Ahí está lo de geométrico. ¿Qué más me estaban pidiendo? A ver, verifiquen. No. 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 Gracias. ¿Dónde has estado? Sí, está apagado. Les comenté que mi madre pues se ha mudado al departamento de abajo. Alguno les comenté. Por lo que estamos más atareados. No, no, nada que ver. Yo le estaba insistiendo hace tiempo que venga por acá. Fue a conocer a la niña. Pues no me van a soltar con lo de la niña, ¿no? No me van a dejar salir. Cierto. ¿Cuál historia? Ya no habrá desayuno. Uy, de veras. Ya no habrá desayuno. Muy bien, ¿qué les ha pasado? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué les ha parecido estos problemas de porcentaje, de mezclas, ya con la idea del método de LASPA o en todo caso del promedio ponderado? ¿Les ha gustado mejor la solución? Ah, la que dijo que iba a contar. Claro, pero primero veamos. Primero, primero veamos, este... Quería ver si lo había entendido. Bueno, la de la chica. No, no es nada del otro mundo. No es nada del otro mundo. Bueno, la historia, la historia contrarresumida es que este... Es que yo estaba en tiempo en la Católica. Yo ingresé a la Católica en 95, pero no la seguí porque, bueno, estuve un año ahí, pero no me gustó. Yo ya había ingresado a San Marcos en el 94, pero en el 95, pues, ingreso a la Cato, ¿no? Entonces, este, bueno, ahí conozco a alguien, nos hicimos enamorados, todo. Y esa persona trabajaba en una academia que seguro que escuchó a ustedes, se llama Pamer, ¿no? ¿No? Se llama Pamer la academia. Entonces, ella trabajaba ahí y era profesora, ¿no? Entonces, un día, pues, me dijo, oye, reemplázame que tengo examen. Y yo, ah, bacán. Fui, la reemplacé unas horas y ya. Y de pronto, de pronto, este... Y era, ese era, yo la reemplacé en física, me acuerdo, física. Física y álgebra. Entonces, su hermano, que ya para esa altura ya era mi pata ya, también me dijo, oye, tengo examen también, reemplázame. Ah, ya, pues, fui a reemplazarlo. Y así, de reemplazo en reemplazo, Pamer termina contratándome, ¿no? Como profesor de matemática. Yo dejé, dejé, este... No, no se aprovechaban, sino que me daban el billete, obviamente, me pagaban, ¿no? Lo reemplazaba con... No, no, te debes cobrar, obviamente. Y, este... Y me contrataron, pero yo ya dejé la Cato. La Cato estaba estudiando ingeniería industrial, pero no me gustaba. Y volví a San Marcos a estudiar letras, ¿no? Pero ya estaba como profesor de matemática. Me gustaba también, así que me quedé como profe de matemática, pero terminé mi carrera de letras. Esa es la historia. Y, como digo, fue culpa de una mujer, como, este... Por, este... Porque ella, pues, me dijo que lo fuera a reemplazar y terminó gustándome esto de editar. No sabía que tenía esa habilidad, ¿no? Pero parece que sí. Y ya, pues. Y la chica... ¡Ja, ja, ja! La chica. Sí, claro, estoy... Sí les comenté algunos que estoy, este... Escribiendo algunos cortos de cine para hacerlos. Ya les voy a pasar también. ¿Y letras qué hace? Es decir, un trabajo. Ah, no. Por ejemplo, yo trabajé en San Marcos de mi carrera. Trabajé en oficina. Era para planeamiento en comunicación. Eventos, imagen corporativa, redes sociales, ¿no? Esas cosas. ¿Sí? Aparte, pues, de la parte de fotografía, de video, ¿no? Todo eso también era parte de mi chamba. ¿Sí? Entonces... Y a mí me encanta. Me gusta mucho. Así que ya van a tener noticias algún día. Pues, ya, alguno de mis videos saldrán. Espero el video bueno, ¿no? Espero el video bueno. Ya, chicos. Sí, bueno. Gracias por preguntarme. Gracias por interesarse. Ah, gracias. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno suena eso. Sí, ¿no? Y en verdad, pues, ahora que ya hemos acabado lo que es la teoría, ¿no? La cámara de teoría, este... Espero, espero realmente de todo corazón que les haya gustado la diapositiva porque a veces no... Los profesores no demoramos un tantito en hacerlo, ¿no? Yo les estaba diciendo a algunos, este, que... Que sí es chamba, pero... Al menos de mi parte, ¿no? Yo me imagino las reacciones de ustedes, por eso que les pedía tanto lo de la cámara, porque... Para ver, pues, cómo reaccionan al material, si les gusta o no les gusta, si causa algún impacto o no, las animaciones y todo eso. O sea, porque el material se hace para ustedes, ¿no? No se hace para que se luzca el profesor, ¿no? Todos los profesores hacen eso, o sea, quizá algunos, pues, se toman un poquito más de tiempo que otros, ¿no? Pero, espero, pues, que lo hayan entendido, ¿no? Espero que lo hayan entendido, que les haya gustado, que les haya ayudado a entender mejor la matemática, ¿sí? Entonces, no, gracias, gracias. En verdad, me da mucho gusto leer eso, ¿sí? Sí, bueno, ya entramos a otra etapa, ya entramos a otra etapa. Ya entramos a una etapa de repaso, ya con miras al examen, y los que van a dar examen de admisión, los que van a dar examen de admisión, sí, pues, tienen que prepararse mucho más, y ahí vamos a estar hasta donde se pueda, ¿sí? Hasta donde se pueda, y vamos a seguir apoyándolos, ¿no? Esa es la idea, esa es la idea. O sea, sí, ¿no? Y leer que les ha gustado, que han entendido, que, pues, este, que les ha ayudado, pues, es la mejor satisfacción, ¿no? Obviamente nos pagan, entonces, voy a decir que no, obviamente nos pagan y lo necesitamos, pero, este, evacup, pues, que ese esfuerzo haya servido de algo. Por otro lado, algunos profesores, yo, por ejemplo, les comento, esto de promedio, decía, no sé cómo hacerlo, ¿no? Y los que me han visto en presencial, yo lo hago más o menos así, pero, ¿cómo plasmarlo en la diapositiva? No, no, no voy a hablar, ahorita no, ahorita no. Y a las dos de la mañana se me quitó el sueño, y a las dos de la mañana comencé a hacerlo, ¿no? Comencé a hacerlo, y salió bonito, con un percance nomás que a las, salí un rato con mi madre a traer algunas cosas, y regreso, y la luz se había ido, y se había borrado la mitad de todo en la chamba, y tuve que volver a claser, ¿no? Y salió bien, ¿no? A las dos agarra la inspiración. Ah, sí, claro, sí, definitivamente. Ya, muy bien, pero, como les digo, ya habremos acabado con lo que son las diapositivas, pero va a seguir, ¿no? Ah, sí. A eso graba, este, va a seguir, este, va a seguir con los ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a seguir trabajando en la pizarra virtual, que alguien acotó que era mucho más pulcra, que era mucho más claro, ¿no? Que ya no tenía reflejo, que no se veía tan lejos, ¿no? Entonces, este, muchas gracias, muchas gracias, mira, gritos, se aprecia bastante. Sí, eso es cierto, Nicole, eso es cierto, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a seguir, como les digo, ya, pero a nivel de ejercicios, y ya comidas al examen completamente de repaso, ¿de acuerdo? Bien, acabó la clase, a ver si en algún momento retomamos lo de la asesoría después de la clase, ¿sí? Algún momento lo vamos a retomar, yo les prometo eso. Pero como ha habido repasos, ha habido, pues, cambio de horarios, a veces en otras instancias, no podía hacerse la asesoría, ¿no? Sí, entonces, pero en cualquier momento se puede retomar, ¿ya? Entonces, sigan luchando, porque yo también sé que para ustedes es difícil, sí, sigan luchando, estudien bastante, porque no va a ser algo tan sencillo esto del examen virtual, sobre todo porque es nuevo para las personas, ¿ya? Vayan al simulacro, les pediría que hagan un esfuerzo, para que vean cómo es, ¿ya? Y sí, vamos a hablar bastante de eso, Evelyn. Nos vamos a tomar al menos cinco minutos para hablar de los nervios, de justamente de cómo dar examen. Yo los invito, yo los invito, es muy probable que este día sábado estemos hablando con otros profesores, les mandaría el enlace, sobre cómo dar examen, ¿de acuerdo? ¿Cómo dar examen? De acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros, ¿sí? Tanto como alumnos, como profesores que hemos visto ingresar a muchas personas. Eso es ahí, voy a invitar a algunos profesores también para poder conversar sobre cómo dar examen. ¿Les parece? ¿Sí? Ya, ya, este, les van a hacer llevar un enlace y pues conversamos ahí, ¿no? Conversamos ahí. ¿Ya? Bien, chicos, espero que les haya gustado la clase, espero que lo hayan entendido y me voy a almorzar recién. Nada del tambo, Elías, nada del tambo. ¿Ya? Va a ser el sábado. Sí, sí, más adelante lo vamos a tomar, a retomar, este, Matías, de todas maneras. ¿Ya? Cuídense bastante, un abrazo. Tómenlo con calma. Nos vemos, chau, chau. Tchau. Gracias.